Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Crash Bandicoot 2 Sigo jodido de la garganta, así que si veis que no hablo mucho, que hablo... Como si fuera desgana, pues es por eso Vale, aquí tenemos ya meneo, meneito, bonito, precioso Estupendo, me gusta Muy bien, madre mía, que potencial Sí señor Hostia, cuidado, que vienen con ganas De joder, madre mía, madre mía Tengo miedo, eh, tengo miedo Ay, 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 ay Vale, aquí hay que avanzarse por este agujero ¿Qué hago? ¿Me la juego? Me la voy a jugar, eh, me la voy a jugar Primero vamos a recoger todo esto Porque esto siempre merece la pena de recoger Aunque un momento, voy a ver si hay algo al fondo Sí, porque creo que sí que hay que lanzarse por el agujero Pero voy a ver si hay algo al fondo No, no hay nada Entonces hay que lanzarse Vale, atrás no hay nada Vale, aquí creo que esto es con el R1 Exacto Madre mía Con el R1 tenemos que hacer esto Para subirnos Por si nos persigue algo O si hay algo que pueda pasar entre nosotros Aunque bueno, ya estamos en un nivel avanzado Y aquí ya todo esto será más complicado Joder, macho Eso ha sido brutal, eh Eso ha sido completamente brutal Vale, cuidado con estos ¡Buf! Sí, sí Que explote, que explote Me da igual Si me quedo sin cosas Me quedo sin cosas Joder Brutal, brutal Yo No sé qué queréis que os diga Pero ha sido brutal Se nota la dificultad Joder Se nota la cagada, tío Se nota la cagada, eh Y va bien Siempre tengo que Que liarla en algún punto ¡Ay! Que hay uno aquí Hay uno aquí Que no la había visto Os lo juro Que no la había visto No sé por qué Vale, este a ver qué hace Vale, este es el que No, este Vale, hay que ir rápido Bueno, no pasa nada Si hemos muerto, hemos muerto Es lo que hay En esta vida Estas cosas pueden pasar A ver, vamos a ver el recorrido Vamos a seguirle Lo mejor es seguirle Sinceramente Madre mía No es fácil, eh Vale, en cuanto pase Bien Muy bien Vale, este va de aquí para allí Brutal Vale, este a ver Hasta ahí Bien Bien, bien, bien Madre mía Estoy un poquito Nervioso Pero bueno Se va haciendo Cuidado aquí, eh No, no, tío Pida la carrería Inútil Casi la cago, tío No, like Madre mía Todo, todo Todas las manzanas Que pueda Las voy a pillar Sinceramente Esto es así O sea, es que Hay que aprovecharlo Ahora, ahora estamos jodidos Bueno, de vidas No estamos jodidos En realidad Podemos presumir de ellas Pero creo que si me tocan Ya me matan Necesitaría un checkpoint Y creo que Con suerte A lo mejor Bajo este agujero Hay algo En este IVA Hay un Hay secretos Pero no sé Donde están A ver Antes de caer Hostia Eso está Esa tubería Está hecha una mierda ¿Qué ha pasado? Vale Voy a ir hacia atrás Hemos cogido el checkpoint Me la juego Vale Aquí hay un agujero Y hay Una zona secreta Un momento Cógela Buah, aquí Vale, aquí sí, eh Hay que pasar Vale Tengo miedo Vale, este ¿Qué hace? Este va más rápido Sin prisa Sin prisa Sin prisa ¿Por qué coño Se ha caído? Me cago en tu madre Crash Si no le he hecho No lo entiendo Os lo juro Si no le da ningún botón Tío De verdad Tío ¿Por qué coño Se ha caído? A ver A lo mejor A lo mejor le he dado Sin querer A la X Un momento O a lo mejor Mucho rato Así no aguanta Si le he dado Le habré dado a la X Tío Es que me cago en todo Crash Aleja Voy a alejar La letra X De mi dedo No, no Lo digo en serio Porque esto es patético Lo que ha sucedido ahí Ha sido patético O sea Patético Pero vamos Madre mía Cuidado con este Este es otro nivel ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Judir! ¡No! Al fondo Al fondo no había nada ¿No? Espero que no Supongo que no Pero esas manzanas No se pueden coger ¿O qué? Perdona Que hemos llegado A un nivel secreto Bueno Pues ese nivel Lo tendremos que repetir Ese nivel Hay que repetirlo Eso sí ¿A dónde hemos llegado? Total y beer Superado Ya lo veis ahí Madre mía El snow go también Air crash también Bueno, señores Voy a hacer Un guardado Y vamos a ver Qué coño hay aquí Pero tengo miedo Bueno, pues a ver Qué ocurre Total y fly No sé dónde Qué es este nivel No sé nada No tengo ni idea Buah Pinta oscuridad No me gusta eso Pinta oscuridad Espero que haya muchos Checkpoints Por lo menos Vale, este no puede morir Al menos con el No Pasando por debajo A lo mejor muere Es decir Haciendo esto A lo mejor muere No lo sé No lo sé Vale, pues a ver Parece que la luz Es interminable Por suerte Porque van apareciendo Luciérnagas Perdona Eh, habéis visto Que se ha quedado atrás No entiendo por qué Bien Por abajo es Madre mía Tío Bien Checkpoint Bueno, este Que se quede ahí Que se quede ahí Por lo menos Si hay ovnis Podemos ver Por dónde hay que ir También, ¿no? Entre comillas Un poquito Sí que lo podremos ver Madre mía Se nota, ¿eh? La dificultad No he muerto Porque, mira No sé Pero casi muero ahí Aquí creo Que la puedo cagar No se veía nada Absolutamente nada Vamos rápido, va Aquí, rápido Aquí Si no Nos van a dar Por detrás Por delante Y por todos lados Muy bien Muy bien Vale Tampoco era tan difícil Pensaba que Que era peor Pues menos mal Hostia Eso ha sido brutal, ¿eh? ¡Buah! Si hay cajas así Me van a hacer perder el tiempo Tío Me ha parecido ver una aquí Y una por aquí ¿Hay alguna aquí? Sí, había una A ver, ¿eh? Vale, aquí toco algo Sí, ahí hay una Buah, tío Yo ya no me arriesgo más, ¿eh? No sé Sinceramente Si hay más Pero yo no me la voy a jugar Ni de coña Vamos Bueno, vamos a coger La luciérnaga Si quieres, ¿eh? No, no te obligo Vale Ya no hay más No la he cogido, ¿no? ¿Y este? ¡Ay! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Ya está Ya está Hemos cogido la gema Tío Hemos conseguido la gema Eso me gusta Vale Bueno, pues ahora vamos a Rehacer otra vez este nivel Lo siento Lo siento por datos Vamos a volver a hacer este nivel Pero esta vez vamos a superarlo Así que, señores Vamos a intentarlo ¡Hanging out! Vas a ser nuestro Primero voy a guardar la partida Bueno, pues aquí estamos Vamos a reiniciar este nivel Pero esta vez lo vamos a superar entero, señores Lo vamos a superar completamente Así que no os preocupéis Que no sé cuánto quedaba de nivel Porque tuvimos que hacer eso Pero A ver, lo hicimos porque No sé Ya que estaba ahí Pues lo hacía Pero Podíamos no haberlo hecho Madre mía, tío Casi la cago ya Nada más empezar ¿Cómo empieza esto? Madre mía Madre mía ¿Cómo me la juego? ¿Cómo me la juego? Todas Todas Las frutas Hay que pillarlas Absolutamente todas Que no se nos pase por alto Ni una Es que ni una No lo voy a permitir Bueno, pues ahí estamos A ver, en parte estoy contento Porque yo creo que recupero más De las que pierdo Por lo tanto De alguna forma Significa que no soy tan manco Y eso pues Me hace ver como Un pro No, un pro tampoco Pero Que lo podría hacer peor Sin lugar a dudas Vale, aquí cuidado Vamos a dejar que avance este Muy bien Madre mía Al final sí Vas a ser un pro Al final sí Esto que se rompa No quiero saber nada Uf, cuidado Bien Sobre todo No pulsar la letra X Porque antes La he pulsado Y me arrepiento Ha sido sin querer Creo O quería suicidarme No lo sé A lo mejor me quería suicidar Oye Quería que Crash pasara Por un momento Agridulce Hostia, cuidado con este Cuidado con este Vale, rápido, rápido Vale, cuidado porque Ahí hay otro Bien, corre, corre Bien, bien, bien Sobre todo llegar Con el Apuapu O Aku Aku No me acuerdo como se llama Cuidado Bien No No he aprovechado La caja esa No pasa nada Bueno, no pasa nada Si nos aprovecha Nos jodemos Vale, ahora tenemos que ir Para adelante Buah, aquí hay un bonus Cuidado, eh Tengo un poco de miedo Pero es lo que hay A ver, cuidado Crash Joder, crash Sal de ahí, macho Madre mía ¿Con qué te has chocado, Crash? Madre mía, Crash A ver, que si quieres suicidarte No sé, Crash Hazlo por tu cuenta Ahí estamos Ahí estamos Ese es el Crash Que quiero ver Vete a la mierda, Crash Ahora me has cabreado Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Uno 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 Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Prefiero hacerlo así Tres Cuatro Cinco Bueno, está da igual que lo cuente Porque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos Uf Uf Uy Casi la cago Venga, relax Estamos cerca Uno Supongo que el bonus Supongo que el bonus No lo voy a tener que repetir ¿Verdad? Menos mal Tío, me cago en la madre de arriba Tío, este hijo de perra Esa mierda de tubería Tío Esa tubería es una hija de perra Hostia, hasta los huevos ya Siempre hay alguna tubería jodiéndome Tío Hemos perdido dos vidas por la parte de arriba Tío Qué hija de perra es Cómo me jode esto, coño El otro, tío Es que no falla, nene Hemos perdido vidas aquí Como un puñetero subnormal Directamente lo digo, tío Porque me toca los cojones Es que es un subnormal Es que yo no sé derrotar a ese Bicho ¿Cómo lo derroto? Saltando por encima no se puede Os lo juro No sé cómo lo derroto No se puede Es imposible Pues yo me harto, tío Me harto Vale, saltando por encima Vaya tela Ay, si lo hubiera sabido antes La que me habría ahorrado Os lo digo tal cual Bueno, a ver, cuidado Vale, aquí hay que hacer Hay que hacerlo bien Bien la gema, tío Yo creo que No sé cuánto llevo grabando Pero yo creo que lo voy a ir dejando ya Hemos hecho este nivel Una vez Y media Y hemos hecho otro nivel Y sinceramente Creo que el Digging Out este Recuerdo yo Hace un tiempo Curiosidad Me dio por ver un vídeo De los niveles más complicados De Crash Bueno, de la saga Y Digging Out Siempre estaba ahí Siempre Digging Out No, Digging It Así que yo creo que lo voy a dejar aquí De momento Y en el siguiente nivel O sea, en el siguiente episodio Ya sufriremos lo que haya que sufrir Lo digo en serio No quiero sufrir Porque es que se sufre O sea Es que Crash Es un juego Violento Es un juego violento Te vuelve loca la cabeza Y Te puede destruir perfectamente Así que señores Yo creo que lo vamos a dejar No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima ¡Gracias!